hola mi gente bella y hermosa apuntala miren le he cambiado el look a la sopa entonces quiero explicar quiero explicar lo como lo hice ok entonces lo voy a hacer con un poquito de con unas dos cucharadas de crema la sour cream entonces ayer que hablaba con mi hermano jairo me dijo que le echara leche o crema ok depende de la cantidad de crema que usted le quiere echar yo ya eche hay unas 8 cucharadas de crema entonces para suavizar la crema le echa un poquito de leche verdad y abatirlo hasta que quede bien suavecita verdad la crema bear with me quédense aquí conmigo no se vayan si usted quiere hacer la sopa de pescado y le quiere bueno ayer yo le quería echar leche de coco pero se me olvidó de comprar la leche de coco y entonces hoy estaba pensando echarle la leche entonces me dijo mi hermano le puedes echar la leche hoy o la crema cuando la esté hirviendo bueno yo voy a leer entonces a veces por ando en esto es lo que estoy haciendo en una small cereal bowl y que en puti amantes agua clínido chula y que hubo un desvaneo ya cuando ya esté suavecita la leche que no mire cuajita de crema todavía tiene unos poquitos aquí entonces porque no lo queremos en la leche no queremos esas cuajos eso como quesitos así como estos que se ven aquí ve no los queremos allí en la en la ley en la sopa de pescado we don't want this little um small like i don't know what to call it and we don't want it there so we want it to be very smooth and one is smooth the next step will be this en la próxima um el siguiente paso el día siguiente agarra la sopa de pescado una de estas cucharones agarra cuando esté hirviendo la la esta y le pone aquí un poquito y lo vuelve a revolver a revolver a revolver you spirit until you know you see it uh that is already mixed and smooth also con la su le vuelve a poner otro ah ya 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 someone's telling me to use this pero i think you're going to spoon is more faster usted mire que lo que va a funcionar con usted si la cuchara o o esto you decide which tool you want to use i think a few more i think it's it was faster con con la cuchara verdad es como que estaba batiendo un huevo ok so ya lo tenemos listo le vamos a echar una más one more aquí hasta que ya miremos que ya se va perdiendo la crema en la sopa porque why we doing this para que cuando what so when you pour this into the soup the sour cream with the milk into the soup no se vaya a cortar entonces ahora listo lo vamos a echar aquí ahí está gente me está mirando you see people ok so ahí está la sopa de pescado con leche y mire no se cortó mire primera vez que yo lo hago pero mi cuñada me iba dando las instrucciones cómo hacerlo porque mi hermano me dice echarle la leche pero me dice ya si lo echar la leche puede hacer que la leche se corte allí y si le echar la sour cream va a costar que se se meld y se mix lo mejor es sacar como lo explique ponganle el 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 amante de sour cream que quiere le echa la leche para que lo suavice y después le va echando la sopita una vez que ya está todo suavecito le va echando cucharadas de de este de esta cucharada no te responde este scoop de spoon le va echando unas tres una cuarta tú que usted mire que ya no se mire la crema sino que se mira la leche so until you see that the sour cream is mixed with the soup and so you see more soup than sour cream then you mix that so it will be perfect thank you for watching gracias por mirarlos dios les bendiga un fuerte abrazo gracias por mirar la página bendiciones un fuerte abrazo dios me los bendiga